¿Cuántos oraban al Señor en esa noche? Nos hemos hallado hermano, porque tenemos un Dios vivo, amén ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Estamos contentos, o deberíamos estar contentos porque estamos en la casa de Dios en el Señor Amén Y porque Cristo vive, como dice nuestra hermana, a usted Berta, amén Y es cierto, si tenemos a un Dios vivo, a Él es el que tenemos que alabarle, amén Y en esta noche, pues estamos aquí, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor, amén Porque el Señor, antes de que llegáramos a este lugar, Él ya nos estaba esperando hermanos, amén Él ya sabía que íbamos a estar a este lugar para adorar, amén Gloria a Cristo Jesús Gracias al Señor que estamos, que nos presta el Señor la vida, verdad Para poder alabarle en este día ¿Cuántas vidas quizás, pues hoy ya no, ya no, ya no pudieron abrir sus ojos, verdad ¿Cuántas personas quizás, hoy están agonizando en un hospital? Amén Pero gracias a Dios y por su misericordia, estamos aquí, gloria a Dios Amén Gloria a Cristo Jesús Vamos a ponernos de pie hermanos En esta noche Y vamos a abrir nuestras Biblias ¿Cuánto trajeron Biblias? Amén Si no las trajo, hace que se arque por ahí, amén Y vamos a leer las Biblias todos juntos Gloria a Dios Vamos a el Evangelio según San Mateo, amén Evangelio de Mateo, gloria a Dios Mateo, uno de los discípulos de Jesucristo, amén Gloria a Dios Y el libro, el Evangelio de Mateo, pues lo escribió el discípulo, amén Pues que lleva el mismo nombre, Mateo, gloria a Dios Y vamos a abrir en el capítulo veinticuatro, gloria a Dios Capítulo veinticuatro, verso veinticuatro, perdón, capítulo veinticuatro, verso treinta y cinco al cuarenta y cuatro Aleluya Gloria a Dios ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen? Leemos entonces todos juntos la palabra del Señor, así en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose Dando en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada Velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor Pero sabéis esto, que si el Padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir Velaría y no dejaría mirar su casa Por tanto, también vosotros están preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis Ahora ven, amigo, al libro de los Salmos Capítulo 102 Salmos, capítulo 102 Salmos, capítulo 102 Salmos, capítulo 102 Salmos y leemos en el verso 25, 26 y 27 Gloria a Cristo Jesús Dice así Desde el principio tú fundaste la tierra Y los cielos son obra de tus manos Ellos perecerán, mas tú permanecerás Y todos ellos como una vestidura se envejecerán Como un vestido los fundarás y serán mudados Pero tú eres el mismo Señor, le damos gracias en esta preciosa noche Que estamos aquí reunidos en este lugar Levanta tu mano derecha, hermano Hermana, levanta tu mano derecha Señor, en esa noche recibimos lo que tú tienes para cada uno de nosotros En este lugar Sabemos que esta palabra es para nosotros, Señor Porque estamos aquí en este lugar Porque, Señor, hemos dispuesto nuestro corazón Para escuchar tu palabra Muchas gracias, Señor Usa mis labios, mi mente y mi corazón, Señor Oh, Señor mío Te pido que toque los corazones a través de tu palabra Te pido, Señor, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor Que pueda hacer impacto dentro de nosotros Que a través de ella, Señor Tú puedas cambiar y transformar nuestra vida Y nuestros corazones, Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gloria a Cristo Jesús Puede tomar su lugar, hermanos Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Amén En este servicio de varones Gloria a Cristo Jesús Quiero compartir esto con ustedes en esta noche Amén Y le puse por título Preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Amén Repítalo conmigo Preparándonos para el encuentro con nuestro Señor Jesús Amén Y sabemos que en toda situación, por ejemplo En una fiesta, hermanos El padre de familia o los padres de familia Se preparan, ¿verdad? Dicen, no, pues vamos a Este año vamos a ahorrar Porque le queremos hacer los 15 años A nuestra hija O no sé qué dirá El hermano Ángel, ¿verdad? Este año mi hija se va a casar Y tengo que, ¿verdad? Juntar la fe Gloria a Dios O a lo mejor dice usted No, pues este año yo me quiero casar ¿Verdad? Aleluya Y para eso hay que prepararse, hermanos ¿Verdad? Económicamente Y cuando va llegando la fecha No, pues hay que poner la lona Hay que barrer el patio Hay que cortar, quitar Algunas cosas que van a estar estorbando en ese momento ¿Verdad? Pero todo necesita una preparación El campesino cuando va a sembrar su maíz Hermano, ¿qué sucede? Ustedes ya lo saben El agricultor prepara la tierra, ¿verdad? Limpia el potreo, el lugar donde va a sembrar Prepara su maíz La prepara con, no sé, qué químico, veneno Algo que haga que las hormigas o los insectos O cualquier roedor, ¿verdad? Se coma su semilla Pero, ¿qué tiene que hacer? Preparar Preparación ¿Dicen amén? Aleluya Y bien Y esto también Yo digo Esto también Al ser humano creyente También hay una preparación Hermano, síganme Todos necesitamos Una preparación ¿Verdad que usted ahora Que ya está en el Evangelio del Señor Ya tiene su año Yo no sé quién es el más jovencito aquí El bebé, ¿verdad? En el Evangelio, claro Yo no sé quiénes quizás Tientan un año, dos años En el Evangelio O a lo mejor Cinco, diez años Quince años Veinte, treinta Y por allá arriba, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Todos necesitamos una preparación Dicen amén Ahora usted que ya tiene cinco años Diez años en el Evangelio Ya no piensa igual A como usted pensaba Cuando recién aceptó a Cristo ¿Verdad? Usted a lo mejor Cuando recién aceptó a Cristo Pensaba que Que escuchar aquella música Secular No era tan mal ¿Verdad? Y ahora usted que ya entiende Un poco más de la palabra Digo No, pues sí Era mal ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted va madurando Va creciendo En la palabra del Señor Amén El cristiano Necesita Una preparación Y la Biblia nos insta La Biblia nos exhorta Hermanos Hermanas Que nos tenemos que ir Preparando No para quedarnos aquí Porque no venimos Para quedarnos Amén Venimos Únicamente Estamos de paso Amén Únicamente Vamos pasando Nuestros días No son antes Hermanos Recuerden la edad de Noel La edad de todos aquellos Amén Nuestros ancestros ¿Verdad? 900 900 Matusalén Amén Aleluya Aleluya Imagínese usted Ahora ya El eterno Durando mucho Pero así está Estipulado Que el hombre Muera una vez Y después Del juicio Amén Nadie es eterno Nadie va a estar aquí En la tierra Por siempre En la eternidad No Tenemos que un día Expirar Dejar este bello Cuerpo Amén Aleluya Gloria a Cristo Jesús Y para eso Tenemos que tener Nuestro manual Este es nuestro manual De cómo tenemos Que vivir La vida En este mundo De cómo Tiene que ser Nuestro comportamiento Cómo tiene que ser Nuestro caminar En el Evangelio Por el Señor Dice Amén Aleluya La palabra del Señor Es la que nos está Preparando Y nos preparará Hasta el último día Cuando el Señor Venga por nosotros O cuando un día El Señor Nos llame a cuentas Hermanos Nos llame a cuentas Porque un día El Señor Estaremos delante De Él A ver A ver Antonio Véngase para acá ¿Qué andó usted Haciendo para allá Por la tierra A ver Y ahí Pasan los duros Si pasamos O no pasamos Las pruebas Amén Pero Mientras estemos vivos Mientras estemos respirando ¿Sabe qué? Hay oportunidad Hermanos Hermanos Amén Hay oportunidad De mejorar Nuestra vida La calidad De vida Que llevamos Ahorita Yo les digo La podemos mejorar En el nombre de Jesús La calidad De pensamiento Que tenemos La calidad De acciones Que tenemos En este momento La podemos mejorar Amén Dice amén Aleluya Fíjense que Estamos hablando La preparación Amén Para el encuentro Con el Señor Y dice en el verso 36 Ahí en Mateo Donde leímos Dice que el día Y la hora Nadie lo sabe Nadie Ni tan siquiera Los ángeles Del Señor Ni Jesús mismo Lo sabe hermano Que es el Hijo De Dios De Dios Únicamente Está en la potestad De Jehová Nuestro Creador Él es el único Que sabe Esto lo dice En el Salmo También que leímos ¿Verdad? En el Salmo 102 Él es el único Que sabe El fin De los tiempos El fin De nuestros días El último día Y saben Que el Señor Sabe todas las cosas Las tres características De nuestro Señor Amén Él es omnisciente Todo lo sabe Omnipresente Está en todas partes Y El otro Omnipotente Porque todo Lo puede nuestro Dios Amén Todo lo puede Él No hay nada Que diga Señor Pues no puedes Todo lo puede Nuestro Señor Amén Porque cree que 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 todos nuestros Nuestros antepasados Que sirvieron a Dios Se acordaban de Él Y le pedían a Él Y Él les contestaba Dicen Amén Y nosotros Si hoy mismo Le pedimos al Señor Que nos cambie Que nos transforme Y nos haga mejores Que nos vaya preparando ¿Sabe qué va a suceder? Dios lo hará Amén Dios lo hará Pero a su tiempo Dicen Amén Amén A su tiempo Él lo hará Y dice en el verso 37 Más como en los días De Noé Así será ¿Cómo eran los días De Noé? En los días De Noé Dice la Biblia Que había mucha Maldad Y que el pensamiento Del hombre Que había en su corazón Era de Hacer lo malo Únicamente Era lo único Que había en el corazón Del ser humano Hacerla matar Hacerlo malo Y dígame usted ¿Qué no sé? ¿Acaso no hay semejanza De eso En aquel entonces Y ahora? Claro El mundo Lo que piensa Aquel que no conoce De Dios Aquel que vive Sin Dios Lo que hace Se levanta Y a ver ¿Quién le va a hacer daño? A ver ¿A quién va a esperar Por ahí? A ver ¿A quién se va a llevar Por ahí? A ver ¿A quién le va a quitar algo? ¿Verdad? Es como en los días De Noé Dicen Amén Había mucha maldad En la actualidad Igual hermano Hay mucha maldad En el mundo ¿Ah? Y aquí estamos Aquí estamos hermano Pero bendito sea el Señor Amén Porque aunque En medio de la maldad En medio de la tripulación En medio de tanta angustia Hay un remanente Que alaba el Señor Hay un remanente Que no Le dice no al pecado Y ese es usted Amén Denle un aplauso Cristo Jesús En esta noche Porque usted es el remanente Que busca a Dios Usted es el remanente Que le sirve a Dios Usted es el remanente Que dobla su rodilla Al Señor Y le dice Señor Ayuda a mi pueblo Ayuda a mi gente Ayuda a mi familia Ese es el remanente Ese es el remanente Que Dios está buscando Ese es el remanente Que está sirviendo Al Señor Amén Gloria a Cristo Jesús Ahí en Zacarías 14 Dice Será un día Excepcional Sea la bendita Del Señor Amén Que solo el Señor Conoce Solamente Dios Conoce ese día Y será un día Normal No creamos Que va a haber Trenos No, no, no Nada Va a haber Ser un día Común Eso Imagínese Si el Señor Si el Señor Avisara Hermanos La gente Quedaría Se arrepentiría ¿Verdad? Y aceptaría Al Señor De a montones ¿Para qué? Para poder Entrar al reino De Dios ¿Qué hacía La gente Cuando 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 La gente No discernía La gente Pensaba Que Que No iba a pasar Nada No él Le decía Que iba a llover ¿Verdad? Podría Lo sano Va a llover Señores Se va a inundar Todo esto Y la gente La Pero bendito Sea el Señor Y bendito Aquel Que es Obediente A la palabra De Dios Bendito Es aquel Que es Obediente A la voz De Dios Y Noé Fue obediente A la voz De Dios Amén Y hizo Lo que Dios Le mandó Y bien Y dicen Cuando se cerró La puerta Y cuando entró Noé Se cerró La puerta La gente Se dio cuenta Pero demasiado Daba Dicen Amén 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 Un día Hermanos Este cuerpo Que yo tengo El cuerpo Que usted tiene Por más bonito Que sea Por más Bello Que sea Y por más Bonito Que lo querramos Tener Un día Hermanos Los gusanos Se lo van a comer Amén Un día Ya nuestro cuerpo No va a existir ¿Ah? Será comida Para gusanos Amén Pero los que buscan Y se preparan Para el Señor Dice la vida Que aunque estén muertos Vivirá Vivirá su alma Vivirá su alma Y un día Estarán delante De la presencia Del Señor Amén Yo creo que Todos los que estamos Aquí en este lugar Anhelamos Estar delante De Dios Algún día Alabándonos De a Él Dicen Amén Yo creo que Ese es el propósito Principal Que nosotros Estamos aquí Porque lo queremos Preparar Lo queremos Que Dios Nos vaya quitando Todos esos filitos ¿Verdad? Que tenemos Todas esas Esas No sé Como las piedras Del río ¿No? Que se van Se van Quitando Los Los bordos Los filitos Hasta que queda Una piedra Bonita ¿Verdad? Lícita Y Dios nos quiere Preparar Para que cada día Nosotros Vayamos adquiriendo El carácter De Dios Dicen Amén Gloria a Cristo Jesús Hermanos No seamos Como en esos días De nuevo Amén No nos hagamos Los oídos Sordos Ante toda La situación Que se está Viviendo En el mundo Entero Si leemos En el capítulo 24 Ahí en Mateo Al principio Hermanos Los discípulos Le preguntan Al Señor ¿Cuándo va a ser Tu venida? ¿Y cuáles van a ser Las señales? Maestro Le digo Que No les contestó La pregunta ¿Cuándo va a ser La suvenida? Pero si les digo ¿Cuáles serán Las señales? Ahí lo que usted Lo podrá leer Y esas señales Hermanos Las estamos viviendo Hoy mismo Las estamos viviendo Hoy mismo Hermanos Y cada palabra Que nosotros Estamos leyendo Estamos aprendiendo De la palabra De Dios No tenemos que hacerlo En los oídos Sordos ¿Sabe por qué? Llegará el día Hermanos Llegará el momento En que decimos ¿Por qué no fui mejor? ¿Por qué no acepté Señor en mi corazón? Hay cristianos Hay cristianos Que solamente son Convencidos Pero que no son Convertidos Hay cristianos Que dicen Es cierto Hay un Cristo Que salva Hay un creador Hay un Espíritu Santo Lo reconoce ¿Verdad? Cristianos Convencidos Pero no convertidos Dios Barón Dios te quiere Un barón Convertido No solamente Un barón Que seas convencido Es cierto Voy a la iglesia Alabo al Señor Le canto Canto especiales Barro Trapeo Pero no lo es ¿Cómo? No eres un cristiano No seas un cristiano Convencido Únicamente Ser Un cristiano Convertido Convertido Dicen a mí El cristiano Convencido Lo hace todo En la casa de Dios Aleluya Pero cuando sale Fuera Es otra persona El cristiano Convertido Es aquí mismo Y es allá afuera La misma persona Dicen a mí Gloria a Cristo Jesús Hermanos No seamos Como en los días De novia Acerquémonos Cada día A Dios Prepárenos Cada día Más Para el Señor Amén Dice Y los pecadores Se lamentarán En ese día Y gritarán Como le decían A Noé Ábrenos ¿Verdad? Quizás hasta Empujaban La puerta Yo no sé ¿Verdad? Pero ahí está La palabra Bien dicha Que dice Demasiado Tarde Hermanos Que el Señor Su medida No nos agarre Con las manos Como dice Con las manos En la masa Que la medida Del Señor No nos agarre En blanco Como dijo Marón Que se le presentó Alguien Y estaban Demoneados Y no supo Que hacer Imaginen Que se quedó Así como En un shock En blanco Porque cuando Venga el Señor Hermanos No nos agarre Así Amén Sino que nosotros Al estar preparando Cuando venga El Señor Venga ya sea De noche O día De día O cualquier momento Que sea hermanos Nosotros Estemos seguros De que nos vamos A ir con el Señor Dicen amén Seamos más bien Pecadores Arrepentidos ¿Cuántos pecadores Arrepentidos Hay aquí? Pecadores Que ya no siguen Pecando Dicen amén Sino que pecadores Que ya se arrepintieron De sus actos Dicen amén ¿Por qué? Porque todos Fuimos pecadores ¿Verdad? Gloria a Dios Dios Seamos más bien Pecadores Arrepentidos Mirando Y buscamos siempre El rostro De Señor Arrepentidos Arrepentidos Y convertidos Amén No solamente De arrepentirnos Siempre tenemos que Convertirnos Amén A los caminos De Dios Y yo Y yo digo Bueno ¿Cómo ¿Cómo le tengo Que hacer? ¿Verdad? Para acercarme A Dios Leyendo su palabra Orando Ayunando Asistiendo A los servicios Regularmente Porque ahí Es donde la palabra Del Señor Ama nuestras vidas Amén Yo no sé Yo no sé Cómo vive usted Pero el Señor Sabe cómo vivimos Cada uno de nosotros Amén Dice la palabra Ahí en el Salmo 126.5 Los que siembran Con lágrimas Así parafraseando Con gozo Seguimos Un salmo El Prof pedestrians Sabe Por fin Es Es